La gratitud, el establecimiento de metas y la acción constante son las llaves para abrir un mundo de abundancia. Mira hasta el final, ya que este conocimiento puede transformar tu vida. No pierdas la oportunidad de convertirte en el protagonista de tu historia. Estoy muy contento y agradecido ahora que el dinero fluye hacia mí en cantidades crecientes a través de diversas fuentes de manera continua. Esta frase, pronunciada por Bob Prachter en su bestseller Naciste Rico, encapsula el secreto detrás de la increíble riqueza y prosperidad experimentada por individuos como Bob. Esto nos hace reflexionar sobre cómo atraen el dinero y la abundancia a sus vidas de manera tan sencilla. ¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia a individuos éxitosos como Bob Prachter cuando se trata de riqueza y prosperidad? ¿Cuál es la clave para atraer dinero y abundancia a sus vidas? Bueno, la respuesta es simple pero increíblemente poderosa. La gratitud. En este vídeo cautivador, exploraremos a fondo el concepto de gratitud y cómo puede transformar tu situación financiera. Prepárate para descubrir los secretos de la gratitud y aprender cómo puede atraer riqueza y prosperidad hacia ti. Bienvenido de nuevo a nuestro canal, donde exploramos los temas más fascinantes que impactan positivamente en tu vida. Hoy, nos embarcaremos en un viaje extraordinario para descubrir la conexión profunda entre gratitud y riqueza. Puede que estés familiarizado con las palabras atemporales de Bob Prachter, el renombrado autor de Naciste Rico. Él expresó que la verdadera riqueza no se limita sólo a las posesiones materiales que acumulamos, sino a quienes somos por dentro. Estas palabras contienen una verdad profunda que estamos a punto de revelar. Acompáñanos en este viaje esclarecedor mientras descubrimos el poder transformador de la gratitud en la atracción de riqueza y prosperidad. Sin embargo, antes de comenzar este increíble viaje, quiero animarte a que te quedes con nosotros hasta el final. Tenemos un tesoro de ideas, ejemplos prácticos y pasos concretos que pueden revolucionar tu mentalidad financiera. Si encuentras esta información valiosa, no dudes en mostrar tu aprecio dando like a este vídeo, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si conoces a alguien que necesita aprender el poder de la gratitud, no dudes en compartir este vídeo con él. Ahora, sumerjámonos en el encantador mundo de la gratitud y la prosperidad. Como sugiere Bob Prachter, la gratitud es la clave para desbloquear la riqueza y la prosperidad en nuestras vidas. Va más allá de simplemente agradecer por lo que ya tenemos. La gratitud es una mentalidad, una forma de percibir el mundo y una herramienta poderosa para atraer abundancia. Comencemos reconociendo donde estamos ahora. Es crucial apreciar nuestras circunstancias actuales, incluso si no son ideales. Si estás en la universidad, sé agradecido por la oportunidad de recibir una educación. Si estás en casa, expresa gratitud por tener un lugar para llamar hogar. Estos pequeños actos de gratitud establecen la base para una mentalidad próspera. Para manifestar riqueza y prosperidad, es esencial definir tus objetivos e intenciones de manera clara. Bob Prachter enfatiza la importancia de establecer intenciones claras. Cuando alineas tus pensamientos, sentimientos y palabras con gratitud y prosperidad, creas una frecuencia armoniosa que atrae abundancia a tu vida. Identifica tus objetivos, visualiza los resultados deseados y siente la emoción y determinación que los acompañan. Recuerda que, como dice Bob, puedes tener lo que quieras. Solo decide lo que quieres y haz lo necesario para obtenerlo. Sin embargo, establecer metas por sí solo no es suficiente. Debes reconocer cualquier creencia limitante o patrón antiguo que pueda estar frenándote. Bob Prachter nos anima a romper las cárceles autoimpuestas, desafiando nuestras creencias antiguas y comprometiéndonos con el cambio. Al hacerlo, desbloqueamos nuestro verdadero potencial y abrimos el camino hacia un crecimiento y abundancia ilimitados. Ahora, cierra los ojos por un momento e imagínate viviendo la vida que deseas. Visualízate en el momento de la realización, rodeado de las personas con las que deseas estar, participando en actividades que te traen alegría. Este ejercicio condiciona tu mente y cuerpo a alinearse con tus objetivos, cultivando un sentido de creencia y determinación que te capacita para superar la procrastinación y alcanzar tus sueños. Recuerda que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Por lo tanto, toma el control de tus pensamientos y domina tu mente. Bob Prachter destaca la importancia de la acción. Los individuos exitosos se destacan por su disposición para dar pasos consistentes y decisivos hacia sus objetivos. Comprenden que la vida perdona errores, pero no la indecisión. Poseer conocimiento no es suficiente. Es esencial ponerlo en práctica. Como sabiamente dice Bob, la vida perdona errores, pero no la indecisión. Para desarrollar nuestro potencial completo, debemos hacer del aprendizaje un hábito diario. Bob Prachter sugiere estudiar la mente, las leyes del universo y paradigmas dedicando un pequeño periodo del día para expandir nuestro conocimiento y comprensión. Esta práctica regular nos abre a infinitas posibilidades. Pequeños hábitos practicados consistentemente tienen el poder de transformar nuestras vidas. Como dice Bob con acierto, creo que las personas deberían estudiar un poco todos los días. Debería convertirse en un hábito, al igual que cepillarse los dientes, peinarse, darse una ducha o vestirse. Estudia la mente, las leyes del universo y paradigmas. Ahora, sumerjámonos en un ejemplo de cómo Wayne, un joven con grandes sueños, siguió los principios de la gratitud, establecimiento de metas y acción para manifestar riqueza y prosperidad en su vida. Wayne, un adolescente determinado y ambicioso, encontró las enseñanzas de Bob Prachter e inspirado. Segundo, decidió aplicarlas en su propia vida. Se dio cuenta de que sus circunstancias actuales no reflejaban el futuro abundante que imaginaba para sí mismo. Wayne decidió abrazar la gratitud como punto de partida para su transformación. Todas las mañanas, Wayne iniciaba una práctica de gratitud. Se levantaba temprano, se sentaba en silencio y expresaba gratitud por las bendiciones en su vida. Reconocía a su familia amorosa, amigos de apoyo y las oportunidades que surgían. Wayne incluso expresaba gratitud por los desafíos que enfrentaba, reconociéndolos como escalones para el crecimiento. Con el corazón agradecido, Wayne se enfocó en el establecimiento de metas. Sabía que, para crear un futuro próspero, necesitaba una dirección clara. Wayne dedicó tiempo a reflexionar sobre sus pasiones y aspiraciones. Se visualizó a sí mismo como un emprendedor exitoso, impactando positivamente en el mundo. Estableció una meta convincente. Iniciar su propio negocio en línea antes de graduarse de la escuela secundaria. Armado con gratitud y una meta definida, Wayne actuó. Investigó varios modelos de negocios. Aprendió estrategias de marketing y perfeccionó sus habilidades en desarrollo web. Wayne reconoció la importancia del aprendizaje continuo y siguió el consejo de Bob Prachter de estudiar un poco todos los días. Dedicó una hora al día a la lectura de libros. Miró vídeos educativos y participó en seminarios web relacionados con el emprendimiento y el desarrollo personal. Wayne no permitió que el miedo o la autoduda lo detuvieran. Cuando surgían dudas, recordaba las palabras de Bob Prachter. No puedes escapar de una prisión hasta que reconozcas que estás en ella. Enfrentó sus creencias limitantes y las reemplazó con pensamientos empoderadores. Wayne creía en su capacidad para tener éxito y perseveraba ante los desafíos. A medida que Wayne avanzaba en su viaje emprendedor, enfrentó contratiempos y obstáculos. Sin embargo, se negó a desanimarse. Wayne abrazó el poder de la resiliencia y la adaptabilidad. Ajustó constantemente sus estrategias, buscó orientación de mentores y se mantuvo comprometido con su visión. Con el tiempo, el trabajo arduo y la dedicación de Wayne dieron sus frutos. Cuando se graduó de la escuela secundaria, lanzó con éxito su negocio en línea. Su práctica de gratitud y enfoque inquebrantable en sus objetivos atrajeron mentores, oportunidades y abundancia financiera a su vida. La historia de Wayne se convirtió en una inspiración para otros y compartió su viaje para motivarlos a abrazar la gratitud, establecer metas claras y actuar consistentemente. La historia de Wayne ejemplifica el poder transformador de la gratitud, establecimiento de metas y acción. Al incorporar estos principios en su vida, Wayne logró manifestar riqueza y prosperidad, convirtiendo sus sueños en realidad. Su viaje sirve como recordatorio de que cualquier persona, independientemente de su punto de partida, puede crear una vida de abundancia al abrazar la gratitud, establecer metas claras y actuar consistentemente hacia sus sueños. Al concluir este inspirador viaje por el mundo de la gratitud y la prosperidad, recapitulemos la profunda sabiduría compartida por Bob Prachter. La gratitud es el catalizador que atrae riqueza y prosperidad a nuestras vidas. Al dominar nuestras mentes, establecer metas claras y actuar consistentemente, podemos crear una vida de abundancia. Por lo tanto, recuerda reservar un momento cada día para expresar gratitud, planificar tus objetivos y visualizar tu éxito. Ahora, queridos amigos, cuéntenme en los comentarios. ¿Cuál es el primer paso que tomarán hacia la gratitud, metas claras y acción en su camino hacia la riqueza y prosperidad? Compartan sus reflexiones con nosotros. Y no olviden ver el vídeo que aparecerá en la pantalla, donde profundizaremos aún más en estos principios transformadores. Su próximo paso hacia una vida abundante está a sólo un clic de distancia.